Hasta el momento más de 100 ciclistas aficionados se han inscrito para participar este sábado en un paseo lúdico en bicicleta por diferentes parajes y lugares de Estepona. La marcha cicloturista BTT a Sierra Bermeja tiene un recorrido de 47 kilómetros no competitivo y los participantes podrán practicar esta actividad disfrutando del paisaje. La salida será a las 9 de la mañana del sábado desde el Parque Ferial para recorrer distintos enclaves del casco urbano, parajes y caminos como la Malagueña, Mirador del Ciclista, Aerobase, Altabacales, Cortijo de Nicola, Caminos del Castor o La Cala. La prueba finalizará alrededor de las 2 de la tarde en el recinto ferial donde los participantes podrán degustar una gran paella. La policía local y vehículos de la organización acompañarán a los cicloturistas en todo momento. Las inscripciones aún están abiertas al precio de 12 euros en la tienda Radical Bike de la calle Ceuta. También podrán formalizarse en la misma salida el mismo día de la prueba. El precio incluye desayuno antes de la salida, dos habituallamientos y la comida final, así como seguro de accidentes y regalo de camiseta conmemorativa. Esta marcha cicloturista está organizada por el Club Radical Bike con la colaboración del Ayuntamiento de Estepona.